Don Rafael López es el presidente y rector de Evidentia University. Señor López, muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta iniciativa. Es un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Contar finalmente ya con la universidad, que ya va a ser una realidad. Ha costado, pero al final lo hemos conseguido. A cabezones yo creo que a los españoles nos ganan poco. En primer lugar, debemos decir que es una universidad amparada por uno de los mejores sistemas universitarios del mundo, el estadounidense, lo cual es ya una garantía de partida. Sí, por supuesto. Y dentro de Estados Unidos, que al final también es un mundo dentro de un mundo, pues el estado de Florida en concreto, que es donde nos ubicamos, pues sí está caracterizado por tener un sistema educativo robusto y muy solvente. De hecho, es la cantidad de estudiantes internacionales que van a estudiar allí todos los años. Cuéntame, ¿cuáles son los cuatro primeros másteres que se van a poder cursar en esta universidad? Pues empezamos con cuatro programas que los tenemos testeados desde hace ya tiempo, trabajando con cuerpos y fuerzas de seguridad en España. Como has mencionado antes, Guardia Civil y Policía Nacional son dos referentes a nivel internacional en ciencias de la conducta. Bueno, hasta ni en eso se ha puesto de acuerdo. Uno es la sección de análisis de comportamiento delictivo y el otro de análisis de conducta. Al final, para simplificar, comportamiento y conducta viene a ser lo mismo, con lo cual tenemos un referente importantísimo. Pero también durante estos años hemos ido trabajando con unidades como la de Sudáfrica, de Singapur, con la National Crime Agency de Reino Unido, con la Policía de Alemania. Entonces, hemos ido acumulando una serie de experiencia y de conocimientos y de profesorado también, y de personas que nos hemos encontrado que eran muy interesantes. Y todo esto lo llevamos y lo trasladamos a estos programas. Uno de los que más está enraizado dentro de este conocimiento es el Master in Criminal Profiling. Es decir, es un máster de perfilación criminal donde se da un repaso a todas las metodologías o las teorías de perfilación y cómo esto puede ayudar a esclarecer delitos en los cuales, como ocurre en muchas ocasiones, no hay indicios físicos. Entonces, hay que tirar de los indicios psicológicos para intentar encontrar quiénes son las personas o la persona que ha cometido el delito. Tenemos otro también muy enraizado, aunque este tiene un público también un poco general, porque no solamente sirve para el ámbito de la investigación policial, que es el de análisis de comportamiento no verbal y detección del engaño. Bueno, ahí mezclamos dos grandes partes. Es decir, una mitad del programa es dedicado a análisis de comportamiento no verbal y la otra mitad es dedicada a todas las técnicas que hay, avaladas siempre con el rigor académico y la evidencia científica, que eso es súper importante en este tipo de materias, porque se dicen muchas cosas por Internet que están totalmente faltas de rigor y te pones a buscar comunicación no verbal o detección del engaño y demás, y te encuentras de todo. Pero hay teorías de equipos en diferentes universidades que llevan años trabajando, que son muy sólidas y que ayudan a esclarecer delitos o simplemente a negociar mejor a un empresario o a un profesor la parte de la comunicación no verbal para saber comunicarse mejor con sus estudiantes. Es decir, que esto entra dentro de la parte forense, pero también tenemos habitualmente un público también amplio. Luego tenemos uno enfocado a esto mismo, pero llevado al ámbito de la empresa privada, que es el análisis de análisis de conducta en gestión del fraude. Es decir, todo el tema de gestión, y yo diría que lo más importante es la prevención del fraude dentro de las compañías, pero desde un punto de vista psicológico. Es decir, no tanto a qué herramientas, o bueno, hoy en día hay mucha tecnología también aplicada en este ámbito, pero la tecnología necesita de personas que estén detrás y que sepan manejarla, y que tengan ese input de cómo piensa el defraudador, qué palancas son las que en un momento dado alguien que es honesto puede cometer un fraude, pues por la necesidad o por la situación. Y esto al final las personas vivimos en un entorno cambiante, y lo que ahora no necesita, pues a lo mejor mañana sí. Y si lo necesitas, si tienes la oportunidad y lo tienes a mano, y además te justificas porque lo haces por tu familia, pues igual alguien que en un principio no cometería un fraude acaba cometiéndolo. Es decir, todo este elemento, esa visión psicológica, pues está al servicio de la prevención del fraude. Y luego la última, que es llevar todo esto al ámbito del consumidor, que es el máster en Behavioral Economics. Entonces, digamos ahí lo que hablamos es todos los sesgos que tenemos a la hora de tomar decisiones, por tanto, tanto por parte de nuestros consumidores, o incluso en creación de políticas públicas, en el área de planes de pensiones, es decir, por qué las personas en determinados países ahorran más y son más previsores y en otros no, y cómo podemos eso manejarlo y hacer que las cosas vayan un poquito mejor para todo el mundo. Pues arrancamos con esos cuatro programas. Pero luego ya vendrán más. Sí, sí, ya tenemos otros tres para el año que viene, que todavía están ahí en secreto, pero dentro de muy poquito los desvelaremos. Y bueno, la idea es en dos, tres años tener ya programas de grado y programas de doctorado. Con lo cual, al final, empezamos por los programas de postgrado, de maestrías o de máster, pero tenemos que ir a hacer una universidad. Don Rafael, aquí en España mucha gente, la primera referencia que tuvo acerca de la criminología o de la ciencia forense fue las series americanas, CSI, ese tipo de cosas, las películas de policías, pero aquí, en España, contamos con una amplísima experiencia y, como decíamos antes, somos un referente internacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que estamos, tanto policía como guardia civil, a un nivel top, a nivel internacional. Y no te voy a decir que mejor que el FBI o que otras unidades, pero al máximo nivel, totalmente. Y, de hecho, es decir, contamos en todas las unidades con psicólogos, criminólogos, doctores en psicología, personas que, aparte de estar trabajando en el ámbito aplicado todos los días, intentando resolver delitos, pues también dedican parte de su tiempo. Y esto es muy importante, porque muchas veces no se les da el mérito necesario. Es decir, cuando trabajan en investigación académica, publicando artículos y haciendo un trabajo por el cual no se les paga, y lo hacen, y lo hacen porque realmente viven su profesión, eso ayuda a que la formación del colectivo sea cada vez mejor. Y es básicamente por las personas que hay en estas unidades que se están... Bueno, ustedes ahora crean esta universidad, pero llevan ya 14 años dando másters, dando cursos, dando formación en este sentido. Sí, sí, nosotros ya comenzamos donde más se nos conoce, es el ámbito de la ansiedad de conducta criminal, porque empezamos a trabajar desde hace muchos años ya con Guardia Civil y Policía Nacional. Tenemos acuerdos con la Secretaría de Estado de Seguridad, donde todos los años, además, damos unas becas para que policías y Guardia Civil puedan estudiar nuestros programas de manera totalmente gratuita, y bueno, pues intentar contribuir a la sociedad con algo para que todos estemos un poquito más seguros, que cuando viajas mucho, como es mi caso, pues te das cuenta del país que tenemos tan fantástico, tan maravilloso, y las grandes y fantásticos cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos. Quizá les hace falta un poquito más de presupuesto y de apoyo por parte de los gobiernos, pero desde luego son fantásticos. A ver, pregunta de trivial, ¿qué es la criminología? La criminología es el estudio del crimen, es decir, dentro de toda la teoría, es decir, cómo yo puedo abordar el crimen desde un ámbito multidisciplinar, es decir, no solamente para resolver un delito, por ejemplo, sino para prevenirlo, es decir, para mí uno de los elementos principales en criminología es la prevención del delito, es donde realmente el criminólogo tiene un papel fundamental. Evidentemente, cuando ya se ha cometido el crimen, pues ver, estudiar ese crimen, por qué ha ocurrido, de qué manera, aspectos psicológicos, aspectos jurídicos, aspectos forenses, es decir, todo lo que rodea al crimen, y por supuesto luego una última parte, que sería el participar como expertos en los tribunales, con determinados tipos de informes, entonces el criminólogo es una figura que hoy en día debería ser ya imprescindible en las administraciones públicas, y lamentablemente todavía no lo es, es decir, aquí hablamos del crimen, hablamos de que tenemos que ser una sociedad más segura, de que tenemos que prevenir, de que tenemos que hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad, criminólogos en las administraciones públicas prácticamente no hay. ¿Por qué no se incorporan los criminólogos en esos equipos que deberían ser multidisciplinares, el policía, el psicólogo, el forense, el criminólogo, para en una misma mesa abordar este asunto? Pues yo creo, y al final es algo que yo también estoy viviendo, y no es solamente exclusivo de España, es decir, muchas veces nos vemos y decimos, nos comparamos con otros países, y no, esto ocurre en todos sitios, es decir, la maquinaria de la administración pública es una maquinidad muy lenta, muy lenta, cambiar cualquier cosa en la administración es tremendamente complicado y necesita personas que, pues como en este caso vosotros, medios de comunicación que apoyen, pues que es necesario, ¿no?, el ir avanzando y el ir progresando, pero hoy en día, es decir, hace poco han salido convocatorias a posiciones en instituciones penitenciarias y el criminólogo no está contemplado entre, hay psicólogos, trabajadores sociales, es decir, hay una serie de figuras imprescindibles, pero el criminólogo, ¿no?, cuando realmente es el especialista en el estudio del crimen y de la prevención, que es la clave para reducir los índices de criminalidad, la prevención. Estoy viendo a Almudena Negro, el resto, y revolverse en el asiento, porque además de diputada, es periodista, hace un programa en radio sobre Crónica Negra, está especializado en sucesos y estoy...